Muy buenas GTS, bienvenidos, yo soy su amigo Viri, estamos en otro episodio más de Q2 War 2018, vamos a ver hacia donde nos lleva, vamos a ver que tenemos que hacer, 100 metros dice, ah no, esto es para hablar con una serpiente, no? No creo que debamos alterar Jormungandr, sin una buena razón, tú tienes la razón cabeza, tú mandas, vale, supongo que aquí vendrá el jefe final o algo así, 60 metros está cerca, demasiado cerca. Voy a decirle a Sindri que soy un dios, quiero ver la cara que pone. No, quizás guardé tu secreto demasiado tiempo, pero ahora tú tendrás que mantener el nuestro. ¿Por qué debemos ocultar lo que somos? Los secretos son cosa de Odín, nosotros no deberíamos ser abiertos, como Tyr. Tyr también guarda secretos, y por buenas razones, para proteger a su gente, es más sabio ser discreto. Eso no significa que debas mentirle a tus amigos o a tu familia. Estoy seguro de que Sindri entendería y haría lo mismo, muchas veces. Entonces, ¿tienes ganas de ver al fin la tierra de los gigantes? Sí, pero me apena que el viaje casi haya acabado. ¿Y si llegamos a Jottenheim y... allá tampoco hay gigantes? Para nosotros no importa, cumplir el deseo de tu madre es lo que cuenta. No se vayan, en un momento estoy con ustedes. Padre, ¿puedo decirle? No. ¿Decirme qué? ¿Acaso chupaste esa cosa? Ay no, voy a vomitar, en serio voy a vomitar. No es nada. Asunto familiar. Yo puedo contarles un par de cosas de asuntos familiares. Ay, ya lo sé, tu hermano es mucho menos que tú, y su trabajo es basura. Ah, todo eso es cierto, ¿y el punto? Es que no hablas de otra cosa, una y otra vez. O resuelven las cosas, o cállense. Entiendo. Sí. Estamos hartos de oír hablar de sus problemitas de personalización. Bien. Eso doy. Echémosle un vistazo. ¿Se enojó? ¿Por eso cambió? No entiendo. No puedo garantizar que mi trabajo les guste. Interesante. Tras ardiente. Interesante. Plata. Ahí está. Uy. Una fuerza. Ese es un gran consejo. Dame. Escaso. Aquilo gruesa. Uy, dame. Una fuerza. Ese es un gran consejo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, otra tupida Valkyria. Ahora no nos vamos a dedicar a matar a Valkyrie. Les vamos a dejar por el final. Para que puedan ver todas las batallas de los Valkyries. No, 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 no. Hombre, ven con vos. Vale. Estamos sacando más cositas para... ...Luzcados. ¿Bien? ¿Está bien? No, 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 no. Este se va a poner más complicado. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Sigue entrometiéndote en nuestro camino! ¡Ya verás! Sí, niño, sí. Hablas demasiado. Y toda su estúpida familia. Por eso no quería decir. No lo entienden gente. ¡Cuidado a la izquierda! Niño, niño. Hablas demasiado de niño. Aquí nos van a destruir el puente, lo más seguro. Ahora estoy viendo venir. El puente destruido, ¿no? Hubiera sido algo interesante. Supongo que eso también es obra de Odin. ¡Buen intento! Madre y tú siempre decían que todos los dioses eran malos. Pero nosotros no lo somos. Tyr tampoco lo era, ni Freya. Los dioses Eísir, ellos son malos. ¿Y sabes? Odin tiene razón. Somos una amenaza. Sabemos lo que son y sabemos que podemos vencerlos. Bueno, no todos. No aún. Magni lo intentó y está muerto. No son mejores que nosotros. Y lamentarán haberse metido en esta pelea. Ok. Ok. Mi niño está muy agresivo. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! Me culpo... A mí... Por lo que le hiciste a Magni. Mi propio padre me llamó cobarde. Parece que fue un poco más lejos. ¡Muévete! O seguiremos donde él se quedó Los mataré No Está vencido ¿Para qué matarlo? Debería pagar por lo que dijo de mi madre Dije no Pero somos dioses Podemos hacer todo Lo que queramos Eso es lo que le dije a tu madre Antes de hacer la mía ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de mi madre Mataste contra mis deseos Perdiste el control No me enseñaste tú a matar Te he enseñado a sobrevivir Somos dioses niño Nos convierte en objetivos Desde ahora y hasta el final de los días Estás marcado Y por eso te enseñé a matar Pero en defensa propia Nunca por capricho Aún así nadie lo va a extrañar ¿Cuál es la diferencia? Matar a un dios tiene consecuencias ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Cuida Tu Tono Niño ¿Qué más da? Por eso no quería decirse Por eso no quería decirle Kratos Que era un dios Porque al hacerlos Iba a volver así Y él no quiere que se vuelva así ¡ человек A todos Ah 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 ¡Suscríbete! 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 Niño, niño ¡Suscríbete! ¡Olvidaste tu entrenamiento! ¡Ah! ¡Me hablas a mí! ¡Pensé que no te gustaba mi tono! No, no me gusta tu tono, pero... Vamos a chacarle punta Vamos a abrir tu esta puerta Y nos vamos Vamos a abrir Interesante Debe ser bastante buena aquí ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¿Y ahora qué? El niño siempre trae consecuencias. ¿Las usaste para matar a alguno? Niño, preguntas mucho. Además de Magne, ¿quién más has matado? ¿A cuántos? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, pero ese tema no está a discusión. No me presiones, niño. Bien. Mi Mir, ¿adivina qué? Ya sé todo lo que necesitaba saber. No me queda nada por aprender. ¿Eh? Felicidades. Ok, mi Mir también te ha enojado. ¡Ay, no! ¡Morning! Espera. ¡Morning! 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 ¿Eso querían que les dijeran? ¿Ven por qué no quería decirle? Porque el niño no hace caso. Niño estúpido. Vale, vamos a avanzar un poquito más y dejamos el capítulo aquí, ¿vale? ¿Qué dice aquí? Dice, no lo despierta. ¡Venga, ya mataron todo lo que había en la montaña! ¿Quién más quiere venir por nosotros? ¡Vaya! ¡Hasta yo lo sentí, hermano! ¡Hermano, el niño! ¡El niño necesita ayuda! ¡Vaya! 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 ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Nunca aprende, eh! ¡Salmate! ¡Dame los otros! Bueno, bueno, vamos a avanzar, gente. Bueno, vamos a ver el capítulo aquí, chicos. Espero les haya optado. Soy Mim, me despido. Nos vemos en la próxima. Saludos de su princesa. Echan muchas ganas de estudio. Y nos vemos. Chao. Bye. ¡Ups! Si has llegado hasta aquí, gracias por haber visto el video. Pero antes de que te vayas, no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales. Aquí en la parte de arriba, no se te olvide ver el próximo video que aparezca. Y en la parte de aquí, no se te olvide suscribirte. Y aquí también. Así que muchas gracias por haber estado aquí. ¡Nos vemos!